Y en tras la aprobación de la polémica ley de la reforma educativa, más de 200 maestros del SUTEP Conare salieron a las calles en protesta. Ellos indicaron que la mencionada norma no les proporciona ningún beneficio. Más de 200 profesores del SUTEP Conare salieron a las principales arterias de nuestra ciudad en una movilización, mostrando su inconformidad en contra de la ley de la reforma magisterial, ley aprobada en el Congreso de la República hoy a las 2 de la mañana. Esta protesta es justamente un acuerdo nacional y justamente el día de hoy nosotros con este paro nacional de 24 horas estamos rechazando pues esta reforma magisterial aprobada anoche o esta madrugada por el Congreso de la República. Porque no vamos a permitir pues que se despida a miles de maestros como se hizo pues en el gobierno del genocida de Pugimori. Varios dirigentes explicaron que esta nueva ley de reforma magisterial no les favorecerá en nada, además de que violan sus derechos en las leyes del profesorado, anunciando que después de esta aprobación podría iniciarse la huelga indefinida para marzo del próximo año. Como vuelvo a decir, esta es una antesala a las medidas de fuerza que vamos a realizar. Por ello el día sábado y domingo tenemos una asamblea nacional en la ciudad de Lima para poder tener objetivamente las medidas de fuerza que va a realizar el magisterio nacional. En la marcha los docentes también fueron acompañados por los padres de familia de la institución educativa San Francisco de Asís que al parecer apoyan la protesta, apoyando a los profesores, tomando ambos sentidos de la calle real, obstaculizando el tránsito y haciendo retroceder varios vehículos. Además los padres de familia siguieron a estos profesores porque también temen que sus hijos ya no estudien porque la educación tendría un costo en la enseñanza. Entre tanto, los profesores pidieron al Estado de que no se les nombre como terroristas, son personas que dan enseñanza a los alumnos y nunca mostrarían favoritismo hacia el terrorismo. Esa es una patraña más del gobierno. Cuando al gobierno le convienen algunas marchas, los aplaude. Pero cuando al gobierno le dicen sus verdades, le dicen pues que esta ley de reforma magisterial criminaliza, despide a los maestros, lamentablemente tilda de terrorista.